Hola amigos, yo soy Carlos Velasco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una aventura más por el inóspito e inesperado mundo del Barranger 2 y del Reason 5. Excelentes dos programas que se complementan maravillosamente. Maravillosamente como se complementan. Bueno, uno puede tocar muy bonito, ¿no? Tocar uno como... Nos vemos que YouTube no me salte por el copyright, pero listo. Bien. Hoy quiero mostrarles cómo hacer para que uno pueda, desde el teclado, cambiar de sonido. Cambiar de sonido de los sonidos que tienen el Reason 5. Si ustedes ya quieren montarle otros soniditos aquí para poder variar las voces en las diferentes partes de una canción, entonces lo pueden hacer. Es muy sencillo. Bueno, entrando en materia, pues. Primero que todo, pues, cuando el Barranger está aquí, como lo tienen así en full screen, solo basta con darle doble clic aquí y ya. Se reduce automáticamente y nos permite ver más programas y cambiarlos de sitio. Hay una cosa que se llama poner al frente. Poner al frente un programa es decir, es como estoy haciendo en este caso, pongo al frente el Reason. Poner el Reason al frente significa que el teclado del computador va a estar más... va a funcionar con este programa prioritariamente. Prioritariamente con este programa. Con el Reason. Me gustaría desde el teclado, el teclado controlador, o desde la organeta que está conectada como teclado controlador, cambiar las voces, pero... No me es posible, no es posible en este momento, así como está configurado el Barranger 2 con el Reason 5, para que funcione como lo necesitamos que funcione. ¿No? No me saltes copyright, no me saltes. Entonces, como está configurado, no podemos, no podemos de momento, asignarle aquí a una de las teclas del teclado el cambio de la nota. Ni a los knobs, ni a los pads del teclado de momento. Esa no se puede desde ahí. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo hacerlo con el teclado del computador. Ojo, con el teclado del computador manejaría mi cambio de voces del Reason. Y con el teclado del controlador MIDI podemos sí manejar algunas cosas que sí se van a necesitar manejar desde el Barranger. ¿Ya? Entonces vamos a entrar en materia. Lo primero que vamos a hacer es coger el Barranger, vamos a las opciones, options. Voy a poner la lupa a ver si se ve mejor. A ver, a ver, opción. En acá debe, eso, espero que lo estén viendo bien. Y vamos a donde dice controllers, que es controladores. ¿Cierto? Muy bien. Lo que vamos a manejar con el teclado de nuestro controlador MIDI es cambiar el transporte. ¿Qué es el transporte? El transporte, aquí está, transporte, es donde está el start-stop, el aumento del tiempo, y perdónenme, no quise decir transporte, quise decir conductor, conductor, conductor. En el conductor es donde está el Arranger A, Arranger B, Arranger C, Arranger D, la variación, los feelings, el break, sí, un feeling general, el intro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer, que desde nuestro teclado controlador podamos manejar los cambios del conductor. A ver, en esta forma en que yo estoy trabajando los ritmos, estoy haciendo que en el D esté el final. A ver, ponemos uno de los ritmos míos. De los que yo cuadro. A la venta ya, cúmplenos antes de que se agoten. Por ejemplo, vamos a poner uno de música colombiana. Aunque yo quería algo de música mexicana. Bueno, algo de música mexicana. Vamos a poder coger el vals rápido. Vamos a doble clic. Vals rápido. Y entonces yo en el... Que lindo es to lo mañoro. En el D, yo siempre tengo el final. Sobre todo porque me permite cambiar de... Hacer el ritornelo, ¿no? Poder hacer el ritornelo bien interesante. A ver... Estoy yendo por allá como tan raro. Un momento, por favor. Creo que es el pad que se me está disparando. Como no quiero que sea. Haga eso. Momentico, momentico. Vamos a poner el pad como es. Ese sí es. Ese sí es. Bueno, listo. Entonces. Eso me permite hacer el ritornelo. O hacer ciertos cortes. Cuadra la cara, cuadra la cara. Tantanante te cambiará la otra parte. ¿Sí? O hacer cortes. ¿Cierto? Entonces yo lo hago con el D. Imagino que no faltará el día de mañana cuando los arrangers de Yamaha ya traigan... Además de la variación ABCD, traigan la E. Donde venga algo parecido a esto que yo soy siendo pionero. En fin. Bueno. Entonces el hecho está. Vamos a hacer que con una tecla del teclado de nuestro teclado controlador MIDI o de nuestra organeta o de nuestro teclado que está conectado a funcionar con el controlador MIDI. Podamos manejar el conductor que es esto. El ABCD. Ya. Bueno. Muy bien. Primero. A ver dónde está el controlador MIDI. Aquí lo puedo ver de forma virtual. Voy a poner un momentico aquí el Pull Keyboard. Aquí. Para que en el controlador MIDI todo el teclado sea una voz. Bueno. Mi teclado. El Do izquierdo. Más izquierdo que tiene es este. Entonces vamos a partir que este es... Este es el primer Do que tendría un teclado de 5 o de 4 octavas. ¿Cierto? Entonces el acompañamiento lo tenemos seleccionado automáticamente gracias a esta función que está aquí. Para que el acompañamiento vaya desde este Do hasta este Fa. ¿Ya ven? Desde Do a este Fa sostenido. Muy bien. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. Voy a poner el teclado en la combinación atrás. Trabajar sobre esta octava. Es decir, desde el Fa. Desde este Fa. Desde este Fa que está aquí. Hasta el Fa sostenido de acá. Perdón. Desde el Fa hasta el Fa sostenido. Esta área. Esta área es la que me gusta trabajar a mí para acompañamiento. Realmente estas teclas de acá que vienen a ser lo más extremo a la izquierda del teclado. Yo prácticamente no las uso. Es decir, yo no hago el Do aquí. Yo siempre el Do lo hago acá. ¿Cierto? No hago el Mi aquí. Yo siempre hago el Mi aquí. Ahora, lo bonito del Barranger es que tiene una función muy bella de que si tú oprimes solamente la nota, suena el mayor. Ahí está el Mi mayor. O el La mayor. O el Si mayor. ¿Cierto? Y si es menor, simplemente es que oprimas las dos primeras notas del acorde menor. Entonces, este es el La menor. ¿Cierto? Entonces, para que él automáticamente lo pille con solo dos notas que toques el La y el Do, ya sabe que es menor. Esto es una ventaja a la hora de hacer muchos cambios, hacer cambios de los acordes de paso y esas cosas. Entonces, eso es algo que favorece mucho cómo funciona para que sea más fácil, ¿no? Entonces, si ustedes pueden acostumbrarse a trabajar desde este Fa hasta este Fa sostenido para los acordes. Este es el Do, este es el Re, este es el Mi, este es el Fa, el Fa menor, el Sol, el Fa sostenido, el Fa menor, el Amor, el Amor, el Amor, el Amor, etc. Etcétera, etc. Si lo pueden hacer ahí, van a tener estas cinco teclas de acá disponibles. Y la idea es que esas cinco teclas las tengan disponibles, ¿para qué? Para el conductor y otras funciones del Barranger. ¿Sí? En mi ritmo no tengo Feeling, pero si hay un ritmo que tenga Feeling, pueden elegir que... O bien a activar el auto para que cada vez que cambien de variación entre el Feeling, o cada vez que toquen una tecla de la variación entre el Feeling, del conductor que es este la variación. O bueno, o el de Ending, o qué sé yo, o el Synchro Stop, que yo lo tengo en el pedal. Como yo no estoy utilizando Sustain de momento, pues con el pedal puedo hacer que esto quede libre o se sostenga. Esto es una función muy útil para hacer cortes, para que la cosa funcione. Vale, listo. Vamos en materia. No me enrollo más porque es que tiendo a enrollarme, me disculparé. Lo primero que hacemos es ir a Options. Vamos a Options. En Options vamos a Controllers. ¿Listo? En Controllers vamos a buscar el conductor. Transporte. Conductor. Aquí está el Synchro Star Stop que está seleccionado a mi pedal de Sustain. Bueno, en el conductor yo tenía seleccionado unas teclas de mi teclado controlador que tiene unos interruptores. Es decir, cuando un teclado controlador tiene interruptores, pues aquí se pueden escoger. Pero por ahorita vamos a hacerlos con las teclas para cuando el teclado no tiene interruptores. Entonces, oprimimos el Arranger A y le vamos a decir No Midi Control para que se borre. Y el B también para que se borre No Midi Control. El C también. Y el D. Como les decía, en el D yo tengo siempre el final. Entonces, a mí me gustaría que en estas teclas de acá. Venga mamacita, déjese de ver. Déjese de ver. Bueno, se va a ver tal vez por lo que está en primer plano del otro programa. Ven acá. Ven con papá. Ven con papá. Ven con papá. Es que está de atrás. Sí, 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 sí. Vamos a ponerlo más a este lado para que se vea. Eso es, eso es. Eso es. Muy bien. Entonces, yo quiero que estas teclas de acá. Me adelanté. Disculpen. Voy a llamar a mi chileno. No, mi control. Bueno. Que estas teclas de acá. Estas teclas de acá. Me sirven para seleccionar el conductor A. El Main A. Puede ser este Main A de acá. Y en el Red pueda escoger el B si quiero. O el D. Que realmente lo que uno más utiliza es el que están dando. Voy a borrar esto de acá. Uno utiliza más de todo el que están dando. Y el freno, ¿no? Bueno. Ya pueden también ir a seleccionar que el B y el C vayan ahí. Como quieran. De acuerdo al ritmo que tengan y a la canción que quieran tocar. Como la quieran tocar. Esto es fácilmente ajustable, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es. Nos paramos en el Arranger A. Lo seleccionamos. Y ahora oprimimos la tecla. Este 2 de acá. Ya nos ponió el acorde. Porque ya quedó seleccionado. Y entonces ya él nos va a escoger el A. Voy a hacerlo únicamente con 2 por ahorita. Aquí en el otro voy a poner el D. En el Re. Listo. Eso es. Podrían, por ejemplo, en las dos teclas negritas poner el Tempo Más, Tempo Menos. Para poderle subir al Tempo, bajarlo, etc. O el Transpose. O lo que quieran. Por ahora voy a hacer estas dos cositas para que sea como más fácil. Listo. Le damos OK aquí. Y vamos a confirmar. Si yo oprimo el Do, se activa el A. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Si se mira, dicen los mexicanos. A ver si se mira. Mírate, mírate. Yo pues... Pasó. La lupa se quedó pensando. ¿Qué pasa con la lupa? Bueno. Si ven que cuando oprimo el Do, cuando oprimo el Re, cambia el A y cambia el D. Esa es la idea. La idea es que yo estoy tocando aquí. Y pueda... Y pueda... A ver. ¿Qué pasa? No te sostén. Tal vez solté. Desactive el teclado. Un momento. Permítame. Vuelvo a Options. Controladores. Synchro Start, Stop. Que eso está aquí. Aquí en Transporte. Synchro Stop. Synchro Stop. Oprimo. Yo oprimo el pedal. Y ya quedó seleccionado. Eso. Ahora sí. Listo. Entonces, por ejemplo... Y ahora suprimo el Re. ¿Sí ven? Suprimo el Do. Y aquí hay otra señalada. ¿Qué linda está la mañana? ¿Qué vengo a saludarte? Etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué hice esto? Porque cuando vamos a poner el Reason al frente. Lo que yo les decía de poner un programa al frente. Voy a poner esto más pastelado. ¿Por qué no me va a molestar? A ver. Vamos a ver. A ver. Este mosquito. Esa es la idea. Que se vea lo que está haciendo. Cuando ponemos este programa al frente. No tengas yo problema de tener que ir con el mouse a cambiar el conductor. Lo voy a hacer desde el teclado. Sin problemas. ¿No? ¿Cierto? ¡Viva! ¡Viva Juárez! Bueno. Listo. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a lo que nos compete. Tenemos nuestro Reason 5. A ver. Ah, es que yo ya cuadrado en el bajo. Pero eso está abierto aquí. Un momentico, por favor. Ahora sí. Y tenemos nuestro módulo de voces. No sé si será bueno hacerle esta cuña gratuitamente a... Bueno. En fin. No importa. El módulo de voces. ¿Dónde está el requinto? ¿Dónde está el ukelele puntero? ¿Dónde está un string? ¿Dónde está mi poderosa trompeta? ¿Y dónde está la trompeta de sordina? Que es hermosa. Es bien chévere para tocar música mexicana. Bien. Entonces, vamos a hacer que con el teclado del computador. Muy importante tener en cuenta esto. Con el teclado del computador podamos cambiar las voces aquí. Lo que vamos a hacer es decirle al teclado del computador que me selecte. Que yo pueda mutear esta voz y desmutear esta voz cuando yo quiera. ¿Vale? Entonces, es muy sencillo. Primero que todo. Lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a Options, pero del Reason 5. A las Options del Reason 5. Vamos aquí. Le damos un clic. Voy a ampliar la Lupe. A ver si sí. Voy a llamar a Lupe a ver si oña Lupe me ayuda. A ver, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué no baila? No sé. ¿Qué dice su papa? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? Sí. Mambo, mambo, mambo. A ver, bebé. No te me quedes ahí. Entonces, vamos a Options. Y en Options vamos a donde dice Enable Keyboard Control. Enable Keyboard Control. Una vez que estamos en Enable Keyboard Control, le damos un clic para que quede chuleado. Si volvemos a abrir Options, ya vemos que está chuleado. Al estar chuleado, nos va a permitir que el teclado del computador se le puedan asignar funciones desde aquí. Se le pueden asignar funciones desde aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con el primero. No sé. Disculpen si la lupa no funcionó, pero no sé qué le dio a Lupe que no quiso funcionarme hoy. A ver, Lupe. De mi corazón. A ver, Lupita. ¿Qué pasó? Voy a pensar que lo que pasa es que es por lo que hay varios programas abiertos que el procesador no da para más. En fin. Bueno, en fin. La cosa es. Aquí es donde dice Trompeta. Porque yo monté una trompeta aquí, la trompeta Yamaha. Cargué un módulo aquí y le puse el sonido acá. ¿Sí? Si quieren se lo cargo para que lo vean. Es que es muy simple. Es muy sencillo, ¿no? Vamos a quitar esta trompeta de aquí. Delete de Bison Tracks. Listo. Listo. Y vamos a llamarla. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer de cuenta que no estaba ahí. Vamos a ponerla aquí. Le hacemos un clic acá. Y vamos a donde dice Create Instrument. Y en Create Instrument buscamos nuestra trompeta Yamaha. ¿Dónde estás, trompeta Yamaha? ¿Dónde está todo el corazón? Que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. A ver, permítame en un momento. Porque a mí tiende como a perdérseme las cosas. Ajá. A ver, digo que la tengo aquí. Creo que está aquí. Sí, aquí han dicho Samples PCR 750. Bueno, aquí está mi trompeta Yamaha. Aquí han dicho trompeta. Le doy clic y ya. Canta palomita. Listo. Entonces me salió una octava más abajo, ¿no? Entonces simplemente aquí en el Combinator. Primero vamos a nombrarla como trompeta. Vamos a doble clic acá. Y le escribimos trompeta. A ver. Trompeta Yamaha. Con la Y. Porque voy a distinguir a las mías. Y aquí ya dice trompeta Yamaha. Aquí vamos a darle un clic. A ver. Perdónenme, discúlpenme. Trompeta Yamaha. Vamos a deseleccionar estos chulitos de acá. Todos estos chulitos los vamos a deseleccionar. Todos estos chulitos que por ahora no nos interesa. La razón por qué yo hago con estos, los deselecciono, es para que no se vaya a descuadrar el sonido. Mejor dicho, no se compliquen y los desinstalen, los desenchufan, ¿no? Los deschulean, pues. Solo que este es de las notas y ya. Y aquí le subimos una octava. Simplemente nos damos un clic acá y nos vamos hasta el número 12. Que es una octava exacta. A ver, ahí está. Sí. Va a tocar subirle otra. Le subimos otra octava. No tiene problema. 24. A ver. 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 Ok. Listo. Lo tenemos. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora. Nos paramos sobre la trompeta. Aquí. En este canal de nuestro mixer de 6. Y sobre el mute vamos a dar un botón izquierdo. Botón izquierdo. Entonces dice Edit Keyboard Control Mapping y el otro dice Edit Remote Override Mapping. ¿No? Y el otro dice Edit Automation. Entonces lo que vamos a hacer es. Donde dice Edit Keyboard Control Mapping. Cuando él dice Keyboard se refiere al teclado pero el computador. Cuando dice Remote se refiere al controlador MIDI. Ok. Entonces aquí le vamos a hacer Edit Keyboard Control Mapping. Le damos un clic y aparece este cuadrito. Y entonces vamos a seleccionar una de las teclas de nuestro teclado del computador. A mí me gustan las del teclado numérico. Si tienen teclado numérico para tenerlo aparte del otro. Entonces el 1. Le damos a dar OK. Y ahora cuando yo oprimo el 1. Prende y apaga. Ok. Si es claro. Listo. Ahora vamos con la sordina. Esa trompeta que yo tanto quiero. Botón derecho. Edit Keyboard Control Mapping. Y oprimimos el 2. Le damos OK. Y ahora si yo oprimo el 2. Queda la sordina. Me encanta como suena la verdad. Es algo que me fascina. Como suena. Y ahora cambio. Oprimo los 2. El 1 y el 2 al tiempo. Y se va a mutear la sordina. Y va a soltar la trompeta. ¿Ves? Ok. Ahí está. Listo. Entonces el secreto para que eso funcione. Podemos salvarlo. No tiene problema. Lo salvamos. Vamos aquí. Le decimos salvar. El secreto para que esto funcione. Es que el Reason esté al frente. Lo que yo les digo al frente. Es que el Reason esté al frente. Y no esté al frente el teclado. Este. Porque entonces. Así. Así mueva yo los toques. Las teclas. No cambia. Pero si está al frente. Primer plano. Ahora sí. Y. No cambia. No cambia. Pues. ła. y el freno correcto si bien lo chévere que es esto que chévere y poder cambiar la voz desde el teclado, solo oprimir un botón y ya cambiar eso es mucha verraquera listo igual podemos hacer con la guitarra con el requinto si por ejemplo queremos que el requinto vamos a callar la sordina ahora yo quiero que el requinto haga una parte simplemente llego aquí a tirremote y le digo que con el 3, bajo que no es tirremote es ediquivar, ediquivar, ediquivar ediquivar, ediquivar con el 3 si por accidente vamos a escoger la misma para otra tecla por ejemplo el 3 que ya está va a ser un aviso ah no, mira que con el 3 queda bien vamos a ver si con el 3 funcionan los dos ah no, mira si ves que dice que hay un conflicto entonces uno le dice cancele a esta toca ponerle otro no, me lo pongamos el 5 que está encima para que me quede como a la mano aquí igual le vamos a mandar el 6 perdón, el 6 que está encima el 6 listo entonces oprimo acá y ahí se suena la guitarra y lo callo y llamo a la sordina y llamo a la sordina si queremos que la otra trompeta le conteste ya me fue la guitarra que la otra trompeta le conteste simplemente aquí y ahora queremos que el requinto vuelva a contestar y ahora con la trompeta volvemos y contestamos eso es la trompeta y callamos el requinto ¿vale? ya entonces el cielo es el límite ya ustedes deciden que hacen que combinaciones quieren hacer como las van a hacer pero esto va a permitir que suene muy bonito muy variado y que tenga mucho más vida la interpretación bueno, esa fue una aventura más entonces solamente la siguiente vez que ustedes abran hay que salvar esto, salvémoslo la siguiente vez que ustedes abran el reason no, sino que lo pongan al frente y verán que los botones que le han asignado en el teclado del computador va a funcionarles igual sin tener que hacerles nada ni tener que rellamar ni tener que volverlos a programar para desprogramarlos simplemente se paran sobre el botón en cuestión vamos a desprogramar las guitarras y aquí donde dice Clear Keyword ustedes le dan click y ya ya queda libre otra vez y ya le pueden poner u otro o si no quieren ponerle ¿listo? eso es lo que harían las dos trompetas como suena de bonito y ya está bien y ya está bien bueno bueno amigos espero que les funcione muchísimas gracias ya saben en Bogotá al 320-897-7466 me llaman directamente directamente no hay whatsapp en este momento si están interesados en adquirir este módulo con esos sonidos y con esos ritmos para que suene bien interesante los dejo si están interesados pueden ir consiguiendo vayan consiguiendose el Barranger vayan consiguiendose el Reason 5 vayan consiguiendose el Loop MIDI que es un programita muy importante para que esto funcione este Loop MIDI acá para que esto funcione el Loop MIDI y con esos con esos tres programas ya se puede hacer se puede hacer mucho con una organeta o con un controlador MIDI o con dos controladores MIDI etcétera etcétera realmente si se necesita un controlador MIDI o una organeta que se pueda conectar al computador y el computador la haga funcionar cuando vayan a hacer eso consíganse en el Reason 5 y asegúrense que el teclado que le conecten sea el que sea controlador MIDI o organeta lo que sea les funcione sin latencia sin latencia que cuando ustedes toquen una tecla no tengan problemas de ese modo pues va a funcionar perfectamente el Barranger vayan consiguiendose el Barranger 2 y una vez que lo tengan si están interesados en hacerse estos ritmos pues me llaman y con mucho gusto miramos que podemos hacer Dios los bendiga hasta pronto todo